Buenos días chicos, vamos a ver si podemos empezar, bueno yo soy Hernán Ordoñez, tal vez algunos no me conocen, otros me conozcan, lo que les vamos a dar en esta clasesita acerca de programación 1, les voy a comentar que la organización del documento abarca casi de forma general todos los temas que en su momento vieron o debieron haber visto en lo que es programación 1, C, C o Java, no se vayan a confundir porque a lo largo del documento o de la presentación hay unas diapositivas que se centran en hablar lo que es Java y lo que es C++, no vayan a creer que estoy en la clase de solo Java o solo C y solo debo comentar en eso, les voy a explicarles un poco de cierta manera de lo que van a utilizar en C y en Java de forma general, ahora otra cosa que les quiero pedir a que me han solicitado y también deseo solicitarles a ustedes en colaboración es que tratemos de omitir comentarios o era de lugar, ya que debido a esos comentarios hemos tenido algunos problemas con las grabaciones de las clases, entonces les pido que realicen los comentarios debidos y no utilicen términos fuera de nuestro lenguaje común, sí, por favor, igual cualquier pregunta que deseen hacer, háganla, hablen, no se queden callados, yo también fui estudiante con ustedes y también tenía el error de quedarme callado y después a ver en Google la respuesta, no sabía el Google cuando me preguntamos, sí, bueno, podemos comenzar, bueno, entonces, chuta, no se ve muy bien, vamos, para muchos de ustedes ya deben saber qué es programación o no tienen claro, no han aprendido bien lo que es la programación, qué nos puede servir, el código que existe, cuándo lo utilizamos, lo utilizamos a diario, podemos decir que configurar es lo mismo que programación, porque alguien no puede ser, yo sí sé programar, soy un máster, todos los días programo la alarma de mi teléfono, o programo si se apaga la televisión, sí, hay que diferenciar ese tipo de cosas, ya que la configuración es organizar y de cierta manera utilizar cosas que ya están hechas, no, en cambio la programación vamos a crear, a hacer desde cero, a planificar un programa, sí, para qué nos puede servir, la programación nos puede servir en muchas cosas, imagínense ustedes van a una entidad marcaria y todo se guarda en Excel, supongamos, ¿no? Entonces, eso no es una buena práctica, ¿no? Se utiliza la programación, se desarrolla sistemas, aplicaciones de escritorio, web, móviles, acceso a diferentes tipos de sistemas, mediante diferentes tipos de dispositivos. ¿Cuándo lo utilizamos? O sea, lo utilizamos cuando existe una necesidad, por ejemplo dicen yo quiero automatizar, supongamos tengo en mi casa mis libros, pero no sé ni qué tengo, quiero hacerme un sistema, entonces surge una necesidad, ¿no? Ustedes dicen, bueno, quiero tener una base de datos que me permita conocer qué tengo en mi casa, qué libros tengo, de qué autores, de qué materia, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿no? Siempre que vamos a utilizar, siempre que surge una necesidad para un usuario, es necesaria la programación, ¿sí? Supóngase en una farmacia, es algo vital que un sistema les avise, por ejemplo, el stock de un determinado producto, ¿no? Es algo muy importante, entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Cuando existe la necesidad de una persona. En la vida cotidiana lo utilizamos, pero de forma muy transparente, nosotros casi no nos damos cuenta que estamos utilizando programación, ¿sí? Y no es que decir que estamos, no es que digo, bueno, voy al ascensor y voy a hacer el foro, para irme al piso, ¿no? A un piso X y Z, ¿no? Lo que utilizamos son algoritmos, día a día ustedes utilizarán un algoritmo desde que se levanta. Un algoritmo es, bueno, un algoritmo es, supongamos levantarnos a las 5 de la mañana, 100 y 10, 100 y media debe estar bañado, 140 debe estar comido, 5 y 50 ya debo estar casi listo, 6 y 20 ya estoy cuarto, ¿sí? Como verán es un algoritmo lo que ustedes hacen a diario. Tiene un inicio y tiene un fin, de ahí que se derivan algunos conceptos que ustedes ya verán conocer o quizá no lo tenían claro, un algoritmo tiene un inicio y un fin, tiene sentencias e instrucciones finitas que podemos contarles, ¿sí? Entonces, existen algunos paradigmas de programación. En estos paradigmas de programación se dan según el lenguaje que tenemos, en el que tenemos distintas maneras de aproximarnos a soluciones con diferentes estilos de programación. Entonces, una programación nos va a permitir atender una necesidad, pero esa necesidad no es más que un problema, entonces voy a resolver un problema, ¿cierto? Entonces, tenemos algunos paradigmas, como son imperativos, orientados aspectos, funcionales y lógicos. En cuanto a los, vamos a descartar mi primerito, funcionales y lógicos. Funcionales y lógicos debieron haber utilizado en una inteligencia artificial cuando venían con funcionales que son estructuras de datos, árboles, decisiones, ese tipo de cosas que utilizan con lenguaje liso. Y lógicos que son, obviamente, de lógica, que se utiliza y prólogo. Muchos de ustedes ya han de haber utilizado esos lenguajes de programación. Pero también tenemos los orientados a objetos, los que vemos y abstraemos la realidad en base a objetos, dando características de ese objeto. Eso depende del sistema que ustedes deseen desarrollar. ¿No? Por ejemplo, ustedes van a decir, voy a hacer orientación a objetos para descontar el saldo de un celular. Una aplicación bien básica, ¿no? Ahí podríamos utilizar C, porque si es que ya nos abrimos a lo más grande que podríamos tener usuarios, roles, ese tipo de cosas, ahí tendríamos que utilizar programación orientada a objetos. Y bueno, la imperativa trata con datos y algoritmos, de cierta manera. Entonces nosotros sí utilizamos realmente la imperativa. Cuando nosotros declaramos un método, supongamos que declaramos un método sumar, que recibe parámetros A y B y luego hacemos las operaciones respectivas, eso es algo imperativo, ¿no? ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿No se están perdiendo? ¿Aló? Sí están desfiles, ¿eh? Parece que sí están desfiles. Entonces, como les decía, la programación surge para resolver un problema. Pero para resolver un problema, se debe seguir de ciertas fases. Así como ustedes, y ya debieron haber tomado la materia de ingeniería de software, ¿cuáles son las fases para desarrollo de software? Requisitos, análisis, diseño, previamente hacer pruebas de mantenimiento, ¿cierto? Ahora es eso. Igual es sin un problema. Tenemos el análisis del problema, el diseño del algoritmo, codificación, compilación, ejecución, verificación, depuración, mantenimiento y documentación. Lo que siempre venimos haciendo, prueba-error, prueba-error. De forma transparente, o sea, que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, casi siempre hemos estado realizando esto. Un ciclo tipo cascada repetitivo. Siempre estamos trabajando en eso. ¿Sí? Algo muy fundamental, creo que en una de las pruebas se mencionaba algo de esto. Es que no lo conocían, o ya saben, tienen algún conocimiento más, que ya pueden desgozar. Ahora, el análisis del problema. Hagan un poquito de retroalimentación en base a sus otras materias. No es más que conocer, analizar la problemática y, supongamos, con un cliente X, Y, Z, solicitando los requerimientos, ¿no? Vamos a diseñar el algoritmo. Podemos diseñar con... necesariamente el diseño del algoritmo, no es que ya estamos codificando, ¿no? Es diagramas de flujo, seguro el código. Y en la codificación decía, obviamente, vamos a programar. Compilamos y lo otro, por ahí lo otro. De ahí, cuando nos damos cuenta y ya sabemos qué hacen nuestros métodos, ya vamos suprimiendo ciertas líneas de código que nos sirven. Entonces, en base a esto hay lenguajes de programación. Lo que comúnmente nosotros utilizamos a diario son los lenguajes de alto nivel. ¿Por qué utilizamos los lenguajes de alto nivel? Como verán en el gráfico que se muestra en la parte baja, los lenguajes de alto nivel son C, Javascript, Java, C-Shark, todos los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes de alto nivel están orientados a que ustedes o el programador pueda crear un programa de forma independiente de lo que es una máquina. Por ejemplo, yo corro aquí un programa en Java, vaya al lado del compañero, otro programa en Java, por allá corro en C, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque estos lenguajes corren sobre una máquina virtual. Si es en Java está sobre la virtual machine, si es en C-Shark está sobre el framework.net, ese tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene. Ahora, los lenguajes de bajo nivel y los de máquina son ya lenguajes en los cuales es necesario conocer la arquitectura de la máquina. ¿Por qué? Porque estos lenguajes utilizan dirección, utilizan lo que es espacios de memoria o utilizan lo que es la capacidad del procesador. Más esto está orientado, el de máquina, a ser 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. El de bajo nivel sería como supongamos cuando nos sale en Excel, en Windows, estamos instalando algo y nos sale error localizado, 0, 0, 0, 0, X, F, no sé cuánto que pasa. Es decir, los servicios de memoria, ¿ya? Y nosotros con lenguaje de alto nivel ya no tenemos nada que preocuparnos de eso, porque el intérprete se encarga de mandar todas las instrucciones que nosotros estamos programando. Ahora, es importante mencionar que cuando nosotros programamos, utilizamos datos. Pero los datos son representaciones simbólicas. Nosotros podemos dar un dato tipo entero, tipo cadena, tipo string, ¿no? Entonces, ahí tenemos los que son los simples y los estructurados. Los simples están los numéricos lógicos y los alfanuméricos, ¿sí? En lógicos tendríamos los booleados, ¿sí? Y los estructurados que nosotros podríamos definir, arreglos, registros, archivos, apuntadores, estructuras de datos, listas, ¿sí? Ahora, con referirnos a tipos de datos son valores que uno va a poder tomar. Por ejemplo, yo puedo decir número, pero número no necesariamente quiere decir que voy a almacenar un tipo de dato entero o doble. Póngase yo digo número tipo string, estoy almacenando una cadena, ¿no es cierto? Entonces, hay que determinar el tipo de datos que yo les voy a dar. Por lo que, luego de determinar esos tipos de datos, es importante cuando nosotros ya utilizamos los bucles, estructuras condicionales, ese tipo de cosas, es importante tener en cuenta los operadores y expresiones. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros cada dato que ingresamos a un programa X, Y, Z, tiene que ser evaluado de una u otra manera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una pequeña tablita en la que se nos muestran los operadores, por ejemplo, hay más llamadas funciones de Array, como el paréntesis o los corchetes, para comparación, incremento, para hacer las típicas comparaciones condicionales en IS, cuando decimos igual, igual, diferente, ¿no? Todo lo que les estoy diciendo aquí no es diferente a que si ustedes les dicen, mañana me dicen, vea, ve programando en mi paréntesis. Y ustedes dicen, no, no puedo, no caminamos en la carrera. No es difícil, ¿sí? Es lo mismo. Cambia un poquito la escritura, sí, pero es lo mismo, ¿sí? Lo que a algunos nos sucede, hasta a mí me sucedía, cuando yo estaba estudiando y recién aprendí a programar, me decía, no, no, algún día mi tesis tiene que ser cualquier cosa menos programación, porque no puedo, ¿sí? Y de hecho terminé haciendo mi tesis de programación, ¿sí? Pero no es que me apasionaba, ¿por qué a algunos no nos gusta programar o por qué diferimos de la programación? Porque cuando algo no podemos, tendemos a dejarnos las, ¿sí? Caso no aplicable para el fútbol. Porque a pesar que no podamos ver con un fútbol o que no nos juega, somos apasionados por el fútbol, ¿ya? En la programación es igual, imagínense que a todos de aquí nos encanta programar. Se imagina en el trabajo, los trabajos que fueran, no fueran tan cotizados como son ahora los programadores. ¿Sí? Muy bien. Tenemos, luego de que podemos evaluar, tenemos algunas variables, algunas constantes, o unos datos que les podemos decir que son variables o que son constantes. Estos, ¿cómo se declaran? ¿Qué ámbito tienen? ¿Cómo se almacenan de memoria? Si son accesibles de cualquier punto. A muchos de nosotros ya nos habrá pasado que cuando declaramos variables de forma, o digamos, fuera de un método, la podemos utilizar en cualquier lado, siempre y cuando no le hayamos cambiado el valor a lo largo de un programa. ¿Sí? Entonces aquí es importante diferenciar la variable global va a ir fuera de un método, ¿no? Supongamos que arriba de var global igual ahí está, supongamos voy sumar, voy testar, no tiene nada que ver, o dice public class algo, ¿no? Y abajo de eso está un método ahí. Entonces la variable global la podemos utilizar en cualquier parte del programa. ¿Sí? En cambio la local solo mientras está siendo llamado un método o una clase. ¿Sí? ¿Para qué les sirve esto? Les comento. Cuando ustedes requieran programar un determinado software, realizar un software o cuando ya estén haciendo su tesis, hasta yo aprendí, yo tampoco hacía eso. Algunos valores mandaba quemados, supongamos voy a hacer comparaciones, ¿no? Y me mando unos, un switch con unos 15 casos, ¿no? Y en cada caso tengo que ir cambiando la variable. A mí también me solía pasar eso, de decir, ¿para qué voy a hacer tantos? Cogía contra 6, contra 6, contra 6, contra 6, contra 6, lo cambiaba lo que yo quería, ¿ya? Pero eso sí, supongamos que van a ustedes a trabajar en alguna institución de producción financiera, eso no va a ser recomendado, porque imagínense, tengan unas 20 mil líneas de código. Y copian contra 6, contra 6, contra 6, contra 6, para cambiar todo. ¿No? Ahí ya no nos sirve. Por eso es importante crear variables de tipo global. Aparte de que esto nos ayuda a la reutilización de código. Es muy, muy útil esto utilizar cuando empezamos a programar ya de tipo, supongamos nuestra tesis o un sistema software para una determinada empresa, institución, persona, cliente, etcétera, ¿no? Aquí solamente ahí he puesto lo que es variable global, claro, y variable local, pero también hay unas dinámicas, ¿sí? Que a veces no utilizamos, yo también a lo largo de mi vida programando nunca utilizaba casi, que son los apuntadores, que son direcciones a memoria, ¿sí? Entonces, estas son dinámicas, ¿por qué? Porque puede ir cambiando, ¿sí? Tanto su valor en memoria como también, dependiendo del método, puede ir cambiando su valor que almacene una determinada variable. Ahora, como les he hablado de todo esto, es importante conocer que para resolver un problema, como les decía, hay algoritmos. Y nosotros a diario hacemos algoritmos. Pero algunos de nosotros no entendemos muy bien o quizá no le tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, un algoritmo es un método para resolver un problema. No es que todos los días levantarse es un problema, ¿no? O sea, es algo que comúnmente hacemos, ¿no? Como politécnicos, entiendo, es difícil, y es difícil. Yo antes me acostaba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana cuando aquí aplicaciones, profitares con el dinero gordo, ¿no? Full documentación, diagramas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es la vida de todo estudiante. Y cuando se es profesional, sigue siendo casi lo mismo, o incluso hasta más. Porque ya toca realizar cosas en las que a ustedes en una empresa, ¿qué te dice esto? Usted va a decir, si usted me contratamos de programador, usted no hizo el programa, tiene cero. No, 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 usted tiene cero. Tiene que entregar, tiene que entregar, ¿sí? Allá le multan. Y si no les dicen, bueno, gracias, siga participando por la 4 empresa. Así les dice. ¿Ya? Entonces, en nuestro algoritmo, pues también tenemos, para un algoritmo también tenemos distintas definiciones. Tenemos otra que dice que es un conjunto de reglas ordenadas de forma lógica para resolver un problema, ya sea de forma manual o utilizando una máquina, ¿sí? ¿Por qué digo de forma manual? Porque si ustedes cogen, se compran el, supongamos, el Playstation 4, ¿sí? ¿Cierto? ¿Dónde van? Algunos de una conecta, ya todo chévere, después dice que no funciona, preste, no vale. ¿Ya? Lo que estamos haciendo ahí es seguir un algoritmo, ¿sí? Pero de forma manual, estamos fíjate. Ahora, si lo hacemos de utilizar una máquina ya sería para resolver un problema, ¿no? Entonces, no sé si las preguntas, ustedes tenían los directivos que se les tomó, del examen de competencia, ese examen piloto que se les tomó, se les fería algunas características. Entonces, las características de un algoritmo es que tiene que ser preciso, finito, presentación formal, debe ser correcto y eficiente, ¿sí? En cuanto a ser preciso, es que debe cumplir con la funcionalidad o cumplir con el objetivo que se plantea, que debe ser finito, que debe tener inicio y fin, pues no puede tener un algoritmo que nunca se acaba. Como decir ustedes, se levantan todos los días y se van a bañar y nunca se van a acabar de bañar. ¿Y cuándo sale? No. Ahí ya lo estamos cumpliendo. Presentación formal, que podemos utilizar diagramas de flujo, que sea correcto, que sea coherente, que cumpla con lo que yo me estoy proponiendo que deseo que haga, o lo que se pide y cumpla con el requerimiento que se ha sugerido. Y que sea eficiente, que cumpla los recursos. Por eso es que es muy importante tener los diagramas de flujo. Ustedes también deben haber hecho diagramas de actividad, ¿no es cierto? Y por lo general se utiliza full este robito que es para decisión. Hay este proceso y su... Entonces, los diagramas de flujo y se reflejan la secuencia de pasos a realizar para la solución de un problema. Muchos de nosotros ahora ya casi ni hacemos. Yo tampoco hago. A veces solo los que dicen si, no, si, no, si, no. Solo pasa pensando en if, 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 if. Lo digo ya es así, es así, es así. Pero en los diagramas de flujo tenemos algunos elementos como nos pueden servir. El cuadrado es un proceso, el rombo es una decisión. Digamos que un poquito, un trapecio lo que es eso. Es una entrada y salida. Tenemos ese conector de ahí casi no utilizamos. Está erróneo. Tenemos una entrada manual, documentos, pantalas, inicio y fin. Y ahora tenemos un pequeño ejemplo. Dice, inicio, pedir el número de la cuenta y el dinero. Si la cuenta es válida, sí, el saldo es igual a saldo más dinero. No cumple, dice devolver dinero y termina. ¿Sí? Me imagino que ya en aplicaciones hospitales deberán haber hecho eso. Que cuál es el la actividad que se realiza para un proceso, supongamos el proceso de matriculación y entre el usuario, el usuario secretario, el usuario decano, el usuario subdecano, ¿no? Y entre el SAE también empiezan a hacer el proceso entre uno y otro. ¿Sí? Eso también es un diagrama de flujo. Pues nos sirve para asignar un valor inicial a un atributo. Tiene para obtener, nos sirve para obtener el valor ya asignado a un atributo y utilizarlo para acepto método. Entonces, cuando declaramos y cuando instanciamos, supongamos, ya declaramos el objeto persona, ¿no es cierto? Supongamos que teníamos el nombre y el apellido. Entonces, dicen, j, opción, p, show, incumpliar, o tal, 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 y se ingresa el nombre. Decimos que ese nombre que por ahí le agregamos sea persona.set, nombre. Y estamos mandando el nombre. ¿Sí me están entendiendo a lo que me refiero? ¿O no? ¿Sí? Creo que la mayoría sí me entienden. Si están perdidos, avisen nomás. Para ese tipo de cosas. ¿Y para qué? Para obtener el método. Supongamos que ya le di arriba a lo que nos sirve. Es de gran importancia. Ya cuando se trabaja a nivel de aplicaciones para clientes, este tipo de cosas, es de gran utilidad. Es de mucha, mucha utilidad. Ahí, de hecho, creo que reafinan y redefinen todo lo que es programación y aprenden a programar. De hecho, cuando se hace la tesis, yo también me paso igual. Cuando hice mi tesis, ahí también aprendí a programar el método. No sabía si así, así, así. Decía si puedo, si puedo. Ya cuando hice la tesis, ahí aprendí. Entonces, como les decía, se obtiene lo que es objetos y clases. Eso está diferenciado a la formación orientada a objetos. Entonces, distribuir un objeto es una colección de datos y sus rutinas son métodos que operan sobre ellos. Las clases son estructuras o plantillas que sirven para definir un objeto. Entonces, ahí tenemos lo que es una clase y lo que es un objeto. Miren, la clase persona tiene nombre, apellido, edad. Tiene algunos métodos. Tiene algunos métodos que ahí veo que es persona, es un constructor lleno, un método para hablar, para caminar y para correr. Y ahí hay un objeto, luego que he instanciado en ese objeto le he puesto bien. En nombre le he puesto Juan, en apellido le he puesto 3, de edad 15, ¿sí? Y los métodos que puedo yo utilizar o accesar. ¿Sí? Hasta ahí se está. Entonces, aquí se declaran algunas cosas, como son los atributos. Miren, ¿qué les decía? El atributo es una característica de la clase. Entonces, nombre es una característica de la persona, ¿cierto? Entonces, ahí puedo la ola de atributos. Así son. Ahora, tenemos algo muy importante que dentro de esto es la herencia. Dice, es la creación de nuevas clases basadas en clases existentes. Basado en la frase es un. ¿Sí? Entonces, vieron ejemplo, por ejemplo, miren, dice la clase vehículo que tiene matrícula, modelo y potencia. Y tiene algunos métodos de matrícula, modelo y potencia. Y tenemos lo que es un taxi o autobús. Entonces, miren, un taxi es un vehículo. Un autobús es un vehículo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Miren, la clase taxi ya no tiene declarado matrícula, modelo y potencia. La clase autobús ya no tiene lo mismo. ¿Qué hago con herencia? Reutilizo el código. Ya no estoy desperdiciando otra vez poniendo acá lo mismo. ¿Sí? ¿Entendieron eso? ¿Ya están con sueño? Ya sé. Ya sé. Tenemos composición también. Ahora, dice, es un tipo de relación dependiente dependiente de donde un objeto más complejo conformado por objetos más pequeños basado en la frase tiene un. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ordenador o un computador tiene un. O sea, el U tiene una pantalla. ¿Sí? ¿Dónde podemos hacer este tipo de composición? Supóngase en las actas electorales. Las actas electorales, ¿qué tienen? Un candidato. ¿Sí? ¿Sí? Tienen un. ¿Qué será? Un. Una provincia. ¿Sí? Los un poco de cosas. ¿Sí entienden eso? Ya sé. Hasta ahí estamos todo. ¿Qué? Ya. Ahora hay en. Entonces, hay algunas convenciones que es importante que ustedes como buenos programadores cuando salgan ya a la vida real. Pueden realizar. Por ejemplo, dicen, clases e interfaces. La primera letra debe ser mayúscula. Utilizar nomenclatura camel case. ¿Sí? ¿Sí saben lo que es camel case? Ni idea. ¿Cómo se ve la palabra camel case? Eso es camel case. Minúscula y luego la primera palabra en minúscula en minúscula, la siguiente palabra en inicio, la primera letra debe ser en mayúscula y sus camiones. ¿Ya? ¿Por qué es esto? No es esto una obligación de que deben seguir y de esto y de esto. Pero son buenas prácticas de programación. Estos están instalados por Java. ¿Yabas 1? ¿Yabas 1? ¿Qué existe? ¿Yabas 1? Si existe mayúscula y se ha instalado algunas convenciones. No todas hay utilizadas, ¿no? Porque hay algunas que no miento. Nos dicen, para las clases los nombres deben ser sustantivos. Para las interfaces los nombres deben ser adjetivos. En metros, la primera letra debe ser minúscula. Utilizando nomenclatura camel case. Los nombres deben conformarse por el verbo más el sustantivo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos con bases de datos, lo vamos a decir crear usuario ¿sí? ese tipo de cosas, actualizar producto, ¿sí? utilizar, entonces, puedo utilizar la tabla camel case utilizar ese tipo de cosas, ¿para qué? buenas prácticas de programación ahora en María pues la primera letra dice debe ser mayúscula nuevamente la tabla camel case es recomendable utilizar nombres con significado explícito y lo posible cortos, ¿sí? por ejemplo, voy a utilizar una variable, por ejemplo supongamos edad no, esta está muy corta dirección y p dirección y minúsculas y p la i con mayúscula y la p en minúscula ¿sí? para ese tipo de cosas, en constantes de todas las letras de cada palabra deben estar en mayúsculas se separa cada palabra por un guion bar ¿sí? ¿para qué? para distinguir porque ustedes cuando ya programan y mandan a llamar a estas variables o a este tipo que son ya de globales en determinado momento para que ustedes puedan ver dicen ah ya esta declaración así sé que es esta y puedo ubicarla ¿sí? ahora en atributos dice ambos y se conforman del prefijo especificado más en donde del atributo es importante yo al menos también me he acostumbrado en Eclipse a poner source y generar y CEDES o en Eclipse y clic derecho generar y CEDES ¿sí? pero yo no me ponía a verificar que todo cumpla yo también aprendí eso o hice ese paso cuando programaba mi tesis porque cambiaba supongamos ya estaba todo declarado GEDES y CEDES todo ok y puse supongamos in número ¿ya? y ya todo declarado todo ok y se me ocurre cambiar a string o a doble número entonces también cambia los GEDES y CEDES hay que ir ver que empiece con si es que le cambio de in obviamente abajo estará en in si le cambio de doble tienes que cambiar de doble ese tipo de cosas es importante conocer eso ¿sí? no es porque es algo que así tiene que ser sino que es una buena práctica saber eso porque supongamos mañana ustedes tienen que hacer y dicen señora ¿qué será? necesito un programador ustedes están programando eso ¿sí? entonces bueno si la propiedad no es de tipo booleano el prefijo debe ser GED ¿sí? si la propiedad es de tipo booleano el prefijo debe ser PIS debe ser público no recibir ningún argumento y devolver el mismo valor de tipo que el CED para la propiedad en los CED el prefijo debe ser CED debe ser público recibir un parámetro del mismo tipo que la propiedad y devolver un boole ¿sí? es algo que a mis hermanos de primero les decía hagan EDS y CED que ya estaban acostumbrados clic derecho les puse prueba en papel y lápiz pues fue mal ya me hicieron historia en el código vean cómo se hace ¿sí? ahora en listes estos listes son acciones que ejecutamos cuando cuando queremos que se realice una acción cuando damos un clic o cuando damos un cliente ese tipo de cosas entonces los métodos dicen que se agregan un list deben comenzar con el prefijo ad los métodos que quiten un list deben comenzar con el prefijo remove dice el tipo de list a agregar quitar debe ser pasado como un parámetro como un argumento debe determinar con el sufijo list para poder identificar ¿por qué? porque todos les digo si tienen una aplicación enorme es más fácil identificar de esa manera así ya van a saber dónde está y qué hace en código fuente solo se puede haber una clase pública por cada archivo las clases son públicas porque vamos a accesar si fueran primero ya no pudiéramos accesar los comentarios pueden aparecer en cualquier línea los comentarios eso es fundamental los comentarios comenten hasta a mí me ha pasado yo incluso estos días intenté ver un código que hice cuando estaba en segundo semestre no sé ni qué he hecho también también no he sabido programar en ese tiempo no es que ahora sea un Dios programando pero también me doy cuenta que no he podido programar en ese tiempo no he hecho ¿por qué? porque no sabía algunas cosas ahora que ya sé es bueno utilizar sí es bueno pero es una buena práctica dice si existe una clase pública el nombre de la misma clase debe corresponder con el mismo nombre de la archivo si si la clase presidencia es un paquete esta asistencia debe ser incluida como primera línea es algo muy importante que cuando ustedes hagan las importaciones de paquetes pongan import y todas digamos casi todas las direcciones supongamos tengo el paquete entidades entonces voy a poner import.package entidades.persona y así estoy yendo a decir que me traiga la clase persona porque si al obtener al ponerlo y por punto asterisco claro que acceso pero estoy haciendo lo mal no está bien estoy cargando también las otras necesariamente estoy cargando supongamos tenga entidad de producto cliente proveedor estoy cargando algunos solo lo necesario y lo que se necesita no todo igual en algunos da este error porque no lo tiene otra cosa a ver los import y paquetes aplican a todas las clases dentro del archivo un archivo puede tener más de una clase siempre que esta clase no sea pública los archivos que tengan una clase pública pueden contener cualquier nombre eso es todo lo que les vamos a comentar la bibliografía entonces saqué de ahí es introducción un poquito de google y nada te vieron o se toparon en sus pruebas a ver que les parece y tal vez por ahí les saqué algunas cosas son porque son de cierta manera similares por ejemplo en archivos tenemos lo que es las clases y tenemos lo que es para accesar archivos y ese tipo de cosas en ese tenemos lo que es la clase file y ahí están todos los métodos para crear escribir siempre que algo que también no les mencioné es que por ejemplo en un archivo siempre lo que deben hacer es dar la división del archivo abren modifican escriben leen cierran el archivo siempre va a ser así ahora tenemos ahí una de las preguntas dice ¿cuál es la opción que indique las ventajas de manejo de archivos? los archivos están ocultos el manejo de archivos sirve para separar dispositivos de entrada y salida el manejo de archivos no está limitado al tamaño de la consola en un archivo se puede almacenar datos hasta de tamaño del total del disco duro se puede almacenar datos y resultados de forma permanente ¿cuál creen que no es? rápidamente antes de decir cuál sí creen que es ¿se encontraron con esa pregunta? yo también con quien es ¿qué será? Google ¿qué piensan que sea eso? ¿no hay la E en ninguna de las anteriores? ¿toparon con esa pregunta los mismos de ustedes? no, nadie la respuesta de esto es la opción C 2, 3, 4 y 5 los archivos están ocultos pueden estar ocultos o no ocultos no necesariamente aquí por ejemplo hay algo interesante algo que ya les comenté la opción de las características de algoritmos es finito tiene inicio fin con los otros colegios únicamente se utiliza en computadoras y un órgano específico y ahora ¿cuál creen que es? claro porque dicen únicamente se utiliza en computadoras descartado porque les digo pueden utilizar un manual o un equipo y ya están haciendo el órgano sí sí no 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 así sí ¿Cuál es la respuesta ahí? La C ¿Por qué crees que es la C? Es que eso se parece Es que caracteres Caracteres especiales y espacios Caracteres especiales, ¿qué tenemos en caracteres especiales? Tenemos el ampersand Que ya sería como una condición que estaríamos dando Y espacios no, pues porque nos da error Si declaramos una variable con espacios, vamos a decir Ya nos da error, ¿deziem no? ¿Cuál es el trinquets? ¿Cuál? La A Secuencial La respuesta es la C La estructura de decisión Múltiple no es estrictamente necesaria En programación, se puede Reemplazarla por estructuras De control anidad de Disiciendo Pueden anidar ahí un if O sea, vale, sí, tampoco es que van a anidar Sin if, ¿no? 3, if, 4, if ¿Sí? ¿Y ahí cuál creen que la respuesta es? Ya, sacaron La respuesta es la B Porque solo analiza la parte entera Sí, sí, multiplican ¿Están eso? ¿Tienen un doble? 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 ¿Esto qué es? Mod, igual a 0, 21 es divisible para 5, entonces ya está, no hay divisible para 5, ya sacaron, error, el resultado de eso, dice que es 3, comprobado, ahora que haces, la respuesta es la B, ahora como se hace, mientras dice la fila sea mayor o igual a 1, la columna se haga 1, luego dice que la columna no es igual a 10, se imprima la columna en el módulo 2, si es que hay alguna diferencia, imprima esto, si no lo otro, esto de aquí es comparación, ¿Verdadero o falso? Y ahí van a ir agregando una fila más, como todo les va a salir, y tipo, en las tomas va a salir verdadero, no sé si va a salir falso, entonces, si imprimimos, un for, para recorrer un for, ¿cuánto no solo está imprimiendo 1? ¿Eso está más fácil todavía? Ya, lo logrado, está difícil, está fácil, no, no, nada, ¿Qué queda en la primera fila? no entendí estamos al mismo tiempo a ver, ¿qué es que queda en la primera? tres a ver, vamos descartando tres, uno, tres tres, uno, tres ¿qué nos queda en la segunda? ¿qué nos queda en la tercera? ¿ya? ya, fallista ya ¿cuáles? la fe la respuesta es la C está facilito identificar la D es facilito, pues claro porque características de una persona pueden presentar lugares iguales eso está más que regalar ¿cuál era? ¿cuál era? pico que era la pregunta ahí está la D es la respuesta analizan, diseñan, definen, implementan gracias gracias a ver, esa la D Ahí están los dos Ahí están las respuestas propuestas La respuesta es la D La opción D Porque aquí miren Están agregando más más Quiere decir que agregan uno Entonces se vuelve 6, 8 y 13 Entonces va a publicar el 5, 8 El 12 y el 6, 8 y el 13 Mal leído Lo lograron La respuesta correcta es la A Esta es la respuesta correcta para hacer la fe Le damos una Esta más que le ganaron ¿Cuál es el 6? Bueno, ¿cuál es que es? Gracias por haber asistido. Gracias por ver el video.